Informaciones básicas que debes de saber. La cisaprida se usa para tratar los síntomas nocturnos de la pirosis. Pirosis significa sensación de quemadura que sube desde el estómago hasta la faringe, producida por reflujos de líquido estomacal, cargados de ácido. En las personas que no han respondido a otros tratamientos. ¿Cómo se debe de usar este medicamento? Bueno, en adulto, de acuerdo con la severidad de la situación clínica, deberá de tomarse 5 o 10 miligramos de este medicamento, tableta o suspensión oral, de 2 a 4 veces al día, 15 minutos antes de la comida y una hora antes de acostarse. Está contraindicado en personas con hipersensibilidad a cualquiera de los principios activos. Este medicamento puede provocar efectos adversos como calambre abdominal, diarrea, ocurren ocasionalmente y son prolongaciones del efecto farmacológico del medicamento. Las manifestaciones como fatiga o somnolencia que a menudo acompañan a la terapia con metoclopramida no se han observado con cisaprida. Se ha comunicado dolor de cabeza y vértigo solar, solamente esas dos. Recuerde que la información que le acabo de dar no intenta sustituirla de su médico y que solo su médico puede hacerlo. Muchas gracias.